Yo lo veo muy complejo. Primero Argentina se recuperó por mi ley. Bolivia es el país más riesgoso de Latinoamérica y el Caribe desde el punto de vista financiero. Yo insistía que haga una emisión de bonos el gobierno boliviano en dólares para atraer esos dólares que estarían fuera del sistema financiero. Bien podría ser, profesor Cocún, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. El economista liberal Jaime Dunn dice estar preocupado por el desastre económico que se nos avecina. Vean. Converso con don Jaime Dunn, que nos va a hacer el favor de ayudarnos a entender la problemática. Jaime, buen día. Carlos, buenos días. Un gusto estar en tu programa. Bueno, Jaime, aquí yo solo me veo yo. Haceme el favor, entremos de lo general a lo particular. ¿Cómo está el país económicamente y qué posibilidades tiene? ¿Sirven los bonos? Yo tengo los bonos del Banco Central, yo los noto muy flojos. Y no hay combustible y no hay plata y pareciera que todo está bien porque ya nadie se queja. Bueno, Carlos, creo que es importante mencionar y hacer notar de que las cosas claramente no están bien. O sea, el gobierno puede decir una cosa, los indicadores pueden mostrarte otra cosa, pero el verdadero economista, analista, digo yo, es el economista, analista callejero. Es decir, tú, yo, la gente en la calle y todos vemos que no hay dólares, que los precios han subido, que hay mucha incertidumbre. Esa es la economía real del país y claramente un gobierno que ha gastado tanto con gasto público tan grande, más de cuatro mil millones en combustibles, mil setecientos millones solo en subsidios al combustible. No hay bolsillo que aguante, ahí vienen los déficits fiscales y un gobierno cuando gasta más de lo que tiene, la primera consecuencia es justamente que escasea el dinero. En este caso está escaseando el dólar y en algún momento se va a acabar los bolivianos también. Este tema del boliviano, la carencia de bolivianos, ¿es una medida del gobierno que ha retirado plata para evitar que salgan a comprar dólares? Por supuesto, por supuesto, esa es una medida que se da. Bueno, en el caso de Bolivia tiene dos razones, ¿no? Uno, que el gobierno necesita plata para su gasto público, entonces estuvo prestando directamente de las AFPs casi en promedio el 80% de las recaudaciones de más de 200 millones de dólares de las AFPs al mes. Se estaba yendo al TGN y, bueno, se ha optado también de manera paralela a prestarse el Banco Central y emitir valores, letras, por ejemplo, del Banco Central, que estaban al 0.35% hace un año atrás, ahora rinden más del 6%. O sea, el gobierno está dispuesto a pagar más para absorber bolivianos y los empresarios, los emprendedores han notado, ¿no? Cuando van al banco ya no te dan el dinero tan fácil como antes. Es más, te dicen, tienes que esperar, tengo otros a quien prestar y las divisas, tanto nacional como extranjera, empiezan a escasear. Esto está pasando con, además, para mí es un fracaso lo del Banco Central. Han vendido 23 millones de dólares, hagamos de cuenta que sean 30. A lo mejor van a beneficiar, mira, si fueran 30, yo hice un cálculo, 30 millones de dólares, más o menos, pagándoles 2.8 cada seis meses. Son 840 mil dólares que van a repartir en dividendos, pero son a los a los pocos que entraron a ese negocio. Sí, así es. ¿Y dónde está la ganancia del Banco Central? ¿Dónde está la ganancia? ¿Cuál es el gran mérito del Banco Central ahí? Correcto, y esa es la gran pregunta. ¿Para qué lo hicieron, no es cierto? Bueno, claramente es porque necesitan dólares, el gobierno necesita esos dólares. Los va a usar seguramente para importar combustibles, para cubrir otros gastos que tiene donde necesita dólares. Mira, Carlos, yo personalmente... ¿Te va a devolver, me estás diciendo, perdón, me estás diciendo que te va a devolver en boliviano? Bueno, no necesariamente, pero en este país todo sucede, ¿no es cierto? Hasta hace un año atrás pensábamos que los bancos te devolvían en dólares cuando les depositaba dólares. Y resulta que no es así. Pero lo que te quería decir, yo personalmente hace dos años había insistido entre las medidas del gobierno, más allá de quitar el ITF, liberar exportaciones, biotecnología, yo insistía que haga una emisión de bonos el gobierno boliviano en dólares para atraer esos dólares que estarían fuera del sistema financiero. Pero eso era hace dos años, y las medidas de política económica tienen que tener, pues, una razón de precio, de temporalidad y confianza. Pero has perdido por lo menos la confianza en los últimos dos años, y de ahí que realmente es un fracaso la emisión de bonos. Fíjate, el primer día colocan 68 mil dólares. Yo que trabajo en el mercado de capitales, he visto pymes, pequeñas y medianas empresas en Bolivia, colocar más de 200 mil hasta 500 mil dólares en un día. Y el Banco Central de Bolivia apenas colocó 68 mil. Claro, yo lo encuentro en fracaso. Ahora están farceándonos y echándonos en cara con el asunto este de que Wall Street está maravillado con el fenómeno boliviano, que sigue el fenómeno venezolano. Primero, Argentina se recuperó por mi ley. Luego, Venezuela, porque Estados Unidos volvió a hacer negocio con ellos. Y el tercer espectáculo es Bolivia, porque dice que los bonos que ya están allá se han recuperado en un 19%. Y aquí es lo que me llama la atención. Dice que, si la tenés ahí la portada de Wall Street, el repunto de los bonos de Bolivia, un país en crisis desconcierta a Wall Street, rendimiento del 19% en 2024, ok, listo, está bien. Pero lo que me llama la atención muchísimo es que dicen es producto de la conversación gobierno y empresarios. Y uno revisa la conversación gobierno y empresarios y lo único que se ha cumplido es la venta de bonos del Banco Central de Bolivia, lo demás no se ha cumplido. A ver, explícame cómo puede ser que Wall Street caiga en esto. Sí, bueno, depende, ¿no es cierto?, quién hace el análisis y cómo lo ve. Claramente el artículo hace también una aclaración de que este fenómeno, que estén subiendo los bonos en El Salvador, Argentina, Venezuela, se están dando por ciertas razones. Y hay muchos fenómenos cuando se está, pues, empezando, se está terminando un trimestre. En Wall Street hay una recomposición de portafolios donde los grandes fondos de inversión tratan de subirse a la ola que se está viniendo para sacarse la foto al final del trimestre. Esa es una razón. No, sin embargo, no descarto el tema, estimado Carlos, de que no haya sido alguno de los puntos de la reunión de los empresarios, sino el hecho de que se haya reunido con los empresarios. Porque Wall Street es muy sensible a las informaciones positivas y negativas. Si es que hubiera enterado Wall Street que se ha negado a la reunión con los empresarios, hubiera caído capaz 20% o 30%. El hecho de que los ha recibido da una sensación de que algo podría suceder. Y recuerda, los bonos de Bolivia, junto a los de Venezuela, Argentina, son de baja calificación, por lo que son altamente especulativos. Entonces, una pequeña noticia puede subir o bajar el precio. Pero de ninguna manera eso significaría que las cosas están ahora muy bien. Escuché a un periodista decir que esa es la señal de que se ha dado una vuelta importante en la economía. No tiene ningún sentido. Y te paso algunos datos simplemente para mantener una relación y una lógica. En el mismo periodo que los bonos de Bolivia han subido 19%, el Bitcoin ha subido 68%. La empresa Coca-Cola ha perdido 10%. Perdón, cuando estuvimos en Tarija me dijiste, hay Bitcoins y Bitcoins. Y el Bitcoin que está amarrado al dólar, ese es confiable. ¿Es el que ha subido? No, 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 te hablaba de las criptos que están fijadas al dólar uno a uno. Esas no suben, no suben de precio. Pero el Bitcoin como tal, que conocemos que es la cripto más famosa, esa ha subido 68%. La empresa Evergrande que está en quiebra, la empresa china inmobiliaria que ha quebrado y ha llevado a la China a una crisis, esa ha subido 2.400%. Les recuerdo que la plataforma está censurando videos liberales, específicamente liberales por alguna razón, por lo que si se pueden suscribir, darle like o comentar, de verdad me ayuda muchísimo a compartir este video. Muchas gracias. Para que veas que el hecho de que subas rápidamente no significa que se ha solucionado un problema, es un tema de especulación. Te decía, la empresa Coca-Cola en el mismo periodo que los bonos de Bolivia subió 19%, Coca-Cola ha perdido 10%. Pero eso no significa que Coca-Cola es menos contarente o menos segura, es especulación. Son temas que se dan especialmente al final del trimestre. Por eso el mismo artículo dice, parece que la marea arrastra a todos. O sea, si Argentina sube, Venezuela sube, que lo hacen con razón, ¿no es cierto?, jalan a los demás emergentes también y ahí está Bolivia. Pero de ninguna manera, yo diría, este es un cambio total y absoluto en la política económica que demuestra que hemos salido del túnel. Es más, yo te puedo asegurar que los que han comprado y han ganado su 19%, capaz hoy día ya vendieron y se salieron de la inversión. Claro, en el mejor momento, este es el mejor momento para vender, porque probablemente Bolivia no vuelva a mantenerse siquiera en este lugar. Así es, correcto. Ahora, todo esto, esto le va a servir al gobierno. Ellos creen que 23 millones de dólares le van a salvar la vida al país. Como vos decís, una empresa que exporta soya o minerales exporta mucho más de 23 millones de dólares. Pero están ahora con esto de vender en la bolsa y vender en Wall Street y vender aquí y vender acá, y ahora están prevendiendo el litio o metiéndolo en una jugada, el litio que había estado en 98 dólares la tonelada y a la semana estaba en 13 dólares la tonelada, lo están prevendiendo usando el nombre del país y el respaldo del país. No será gran cosa, pero es peligroso, ¿no? Bueno, hay varios temas que tratar ahí, ¿no? Simplemente anotando, Carlos, que el litio llegó al Real 98, 8 mil dólares la tonelada y anda por los 13 mil o menos ahora. A ver, evidentemente el mercado internacional de valores es muy grande con todo tipo de estructuras y lo que se llama financiamiento estructurado, más propiamente, que tú puedes generar estructuras contra la fe del Estado, pueden emitir empresas públicas, empresas privadas, puedes usar garantías como recursos naturales, flujos futuros de ventas de recursos naturales, en fin, es una cantidad muy grande de posibilidades. Y por supuesto Bolivia está arduamente explorando esos mercados para ver qué puede hacer. Y con seguridad vas a encontrar algo que Bolivia en el mercado internacionalmente pueda hacer. Pero lo que pueda hacer en el mercado internacionalmente tiene que también, obviamente, estar sujeto a que en Bolivia se pueda autorizar a que se haga, porque allá te van a pedir una cantidad de transparencia, una cantidad de autorizaciones que tienes que ver. Por ejemplo, los bonos verdes, que se está hablando tanto, suena como una novedad en Bolivia, pero ya se hace hace varias décadas. Y los bonos verdes son una forma de financiamiento destinado a energías limpias, a, por supuesto, todo lo que tiene que ver con energías renovables, etcétera, etcétera. Y obviamente el litio es algo fundamental para la energía limpia y renovable. Y por supuesto ahí Bolivia tiene una ventaja comparativa a otros países muy interesantes. Pero lo que hay que entender es qué quieren hacer realmente. Porque resulta que en la Constitución boliviana hay un artículo que me lo sé casi de memoria, la 357, donde básicamente la Constitución dice que no se puede inscribir la propiedad de recursos naturales, no se puede titularizar, dice. Esa es la única Constitución del mundo que usa la palabra técnica del mercado de valores, titularizar recursos naturales. O sea, es decir, hay una prohibición expresa en nuestra Constitución de usar los recursos naturales, ya sea como garantía o como mecanismo de financiamiento. Que a mí me parece una barbaridad, pero está en la Constitución y habrá que ver qué están pensando realmente, ¿no, Carlos? Por ser una propiedad social, además. Así es. Social, sí, exactamente, el pueblo boliviano, artículo 357. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de esto para lograr lo que intenta el gobierno? ¿Vos lo ves bien? Yo lo veo muy complejo, yo lo veo muy complejo, pero hay muchos instrumentos donde capaz puedas encontrar una salida no utilizando necesariamente el litio, pero algún derivado o su producto que pueda haber. Yo me imagino que haciendo un análisis de estructuración financiera muy profundo y contratando a los mejores titularizadores que pueden haber en el mundo tendría que ser para poder ver de no violar la Constitución. Sin embargo, no estoy diciendo que se dé vuelta a la Constitución, eso no es lo que estoy diciendo, pero tendrán que pensar no en utilizar el litio directamente, no mencionar siquiera el litio y ver qué otro mecanismo pueden usar. Y es lamentable que tengan que llegar a este nivel, ¿no? ¿Un producto derivado del litio puede ser? O un producto financiero derivado de un bono, ¿no es cierto?, que son temas más complejos, tendrían que ver. Pero de ahí viene otra vez la confianza y la credibilidad que pueda tener el gobierno boliviano, ¿cierto? Porque los inversionistas del otro lado son, al final, los que definen si compran esta estructura. Y si la ven con muchas dudas constitucionales, dudas legales, creo que es muy complejo. Te aclaro una cosa, por ejemplo, fíjate lo extraño, ¿no? A pesar de que hay este artículo 357, si tú te fijas en la ley del Presupuesto General del Estado del 23 y ahora del 24, que ha entrado a patadas ese presupuesto al Parlamento y no se aprobó y lo firmó el presidente, en una de esas disposiciones adicionales, que es una mezcla de números, han autorizado, por ejemplo, que Yacimientos titularice la venta de hidrocarburos. Y es inconstitucional, creo yo, pero está ya. Es decir, se pasan estas cosas, se ponen, y el rato de hacer realidad lo que se quiere, lo que se pretende hacer, se tendrá que ver el tema legal y el tema constitucional. Pero está explícitamente en el presupuesto del 2022, creo también, del 23 y ahora se ha pasado al del 24. Entonces, Yacimientos podría ser una titularización que necesita de una ley específica, porque son bienes del Estado, pero haber metido la autorización de contrabando en el presupuesto general del Estado, los asambleístas, obviamente, que se oponían a que se aprueban, no han aprobado eso, pero el presidente lo ha firmado y constitucionalmente también ha quedado aprobado. Yo si fuese un inversionista extranjero, no sé si compraría un instrumento financiero que tiene este tipo de dudas legales. Los organismos, fíjate que los organismos internacionales están diciendo, Bolivia, le vamos a dar un mes para que aprueben el permiso a endeudarse, porque si no, no les vamos a dar plata. Correcto. Acá puede pasar lo mismo, es decir, ¿con qué documento va a ir el Estado boliviano a ofrecer bonos de litio? Correcto. Y podría no pasar el examen más básico que se llama de análisis legal, el de diligencia, que obviamente cuando haces una operación internacional es mucho más dura, es mucho más fuerte, costosa, y también obviamente no solo ven la legalidad en Bolivia, sino la legalidad fuera de Bolivia, porque esto se tiene que hacer bajo la ley, estas son las cosas curiosas, ¿no es cierto? Bolivia dice, por ser soberana, todo es bajo la ley boliviana, pero todas estas cosas son bajo la ley de Nueva York, bajo la ley de los Estados Unidos, y hay otros requisitos legales que te van a pedir que tienes que estar seguro de poder cumplir. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué en Chile se hacen titularizaciones con litio? Por supuesto, pero lo hacen las empresas privadas, no el gobierno, para no tener estos conflictos legales, constitucionales. Por ejemplo, SQM, la Sociedad de Química y Minera de Chile, 700 millones de dólares ha colocado en bonos verdes de litio en Chile el 2021 a una tasa del 3,5%, sin ningún tipo de garantía. Imagínate, una empresa privada, ¿no es cierto? Y aquí Bolivia lo quiere hacer como gobierno, poniendo todo el litio en garantía, cuando si hubiéramos sido un país más razonable, hubiéramos traído empresas de la calidad de SQM a trabajar el litio boliviano transparentemente, y hubiera sido la empresa privada la que haga y traiga los dólares al país. Bueno, por eso es que nos va, como nos va colocando bonos y otras cosas, vos pasaste un post en Twitter, o en X, donde nos mostraba que Bolivia está colocando 20 millones, 23 millones de dólares en bonos, y Argentina, 889 millones de dólares al día. Ese, Banco Central de Argentina, ese es tuyo. Así es, así es, en cada día de subasta, en promedio, 883 millones de dólares, en promedio, porque está haciendo tres emisiones a Argentina de bonos en dólares, se llaman los BOV real, los bonos para la reconstrucción de la Argentina, y la verdad es que el promedio es ese, pero el primer bono de 5 mil millones de dólares lo colocaron en dos sesiones, 5 mil millones de dólares. Pese a la situación económica en la que se encuentran, a la inflación alta todavía, aunque ha bajado muchísimo, ¿todavía más confiable que nosotros? Totalmente, y eso lo muestran las estadísticas de riesgo de JP Morgan y otros que calculan el riesgo, se calcula el riesgo, Carlos, en puntos básicos, Bolivia supera los 2 mil puntos básicos en riesgo, y la Argentina estaba como con 1.700, 1.800, es decir, un riesgo menor al de Bolivia. Seamos claros, aparte de Venezuela, Bolivia es el país más riesgoso de Latinoamérica y el Caribe, desde el punto de vista financiero, eso nos demuestran los números, por eso el mismo ministro dice, si yo no uso el litio de garantía, dijo él, tendríamos que pagar una tasa del 19 o 20%, que es la tasa que nosotros mismos, yo personalmente y otros, habíamos calculado hace dos años atrás, que a Bolivia le va a costar el 20%, y por eso agarra el litio, para reducir el riesgo y hacer más atractivo los bonos. Ahora, si legalmente convence que se puede, que constitucionalmente le encuentra la manera legal de hacerlo, la manera constitucional, una de las cosas fabulosas de los mercados internacionales, es que se vende todo, tú puedes vender todo lo que quieras al precio correcto, y el precio te lo van a poner con una tasa de interés, que sea lo suficientemente justificable, para que puedas hacer la emisión de dólares. Por eso es buen momento para vender a 13 mil ahora, y no a 98 como estaba, a 98 mil. Y bueno, si vas a usar el litio, yo creo más bien al revés, es el peor momento. Por eso te pregunto. Por supuesto, es el peor de los momentos. O sea, Bolivia se está metiendo en un negocio de litio, cuando el litio ha colapsado de precio. Mira lo mal que hacemos las cosas, ¿no es cierto? El mejor momento era, por lo menos hace tres años atrás, que deberíamos estar en ese negocio. Bolivia está, en mi opinión, muy tarde en el negocio de litio. Recuerda, hemos invertido más de mil millones de dólares como país, con piscinas evaporíticas. Y el año pasado, Carlos, hemos exportado apenas 7 millones de carbonato de litio, con una inversión de mil millones de dólares. O sea, eso es un fracaso total y absoluto. ¿En otro, en un país serio hubiera quebrado la empresa? Y bueno, no hay empresa privada que hubiese aguantado eso, ¿no es cierto? Todo eso es la magia de cuando el Estado lo hace. Los Estados nunca quiebran, por eso las empresas públicas nunca quiebran. Las empresas públicas pueden hacer cosas que las empresas privadas no pueden hacer. Basta que tú digas que todas las empresas privadas, perdón, todas las empresas públicas se manejarían con la misma ley laboral que las empresas privadas. Te aseguro que la más de la mitad de las empresas públicas ya no estarían en funcionamiento, porque no podrían cumplir siquiera la ley laboral que obligatoriamente los privados tienen que cumplir. Bueno, el panorama es feo. Encima no nos alcanza la plata de la exportación de hidrocarburos para importar combustible. Así es. Ya de abril 22, justamente yo haciendo el seguimiento, había notado por primera vez que Bolivia dejó de ser exportador neto de energía. Y desde entonces, lamentablemente, hemos venido para abajo. Estamos en una situación tremendamente compleja y no hay soluciones a la vista. Más bien, tú sabes, analistas que saben mejor que yo el tema hidrocarburífero ya están, no solo que lo que han dicho se cumple, sino que se está cumpliendo también lo que, lo que, lo que parece que, o sea, parece que va a suceder lo que dijeron, que vamos a empezar a exportar, a importar GLP pronto. Y Bolivia se va a volver un importador neto y absoluto de, de energía, incluyendo gasolinas, diésel y GLP en los próximos, en los próximos años. Y todo, también Carlos, la gente tiene que entender, no porque se acabó el gas en Bolivia, es porque se acabó la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y la participación del sector privado para que el gas que esté bajo la tierra salga a flote. Eso es lo que se ha acabado. La seguridad jurídica principalmente se ha acabado, no el gas. Ok, te quedo muy agradecido. Cualquier cosa te llamo, ¿sí? Ya, ya lo tengo bien escrito tu número. Ok, Carlos, un abrazo grande, que te vaya bien. Chao. Ok, vamos. Me parece no solamente importante, sino prioritario el hecho de que Jaime Dunn esté apareciendo tanto en redes y que haya subido tanto su popularidad. No sé, para las personas que me escuchan desde Argentina, no se les ocurre de algún personaje argentino que haya empezado a aparecer en televisión como hace ocho años atrás y cada vez haya ido apareciendo más y más y más y más. Y hoy en día, no sé, se me ocurre sea presidente de su nación. Puede ser, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, yo no creo que Jaime esté muy interesado en política, al menos es lo que me he expresado a mí, le he expresado a otras personas en el pasado, pero me parece que explica muy bien las ideas de la libertad. Y no solamente eso, sino que creo que tiene el carisma suficiente como para que la gente lo empiece a escuchar. Porque sí, a mí me da igual honestamente quién sea presidente, quién deje de ser presidente, quién gane las elecciones, me da igual. A mí lo que me importa es que las cosas en el país se solucionen. Eso es lo importante. De la misma forma que el pelotudo de Grabois en Argentina debería estar apoyando a Javier Milei, porque si él, o sea, si Milei cae, también va a caer Grabois, van a caer juntos. De la misma forma, si es que aquí gana un zurdo y empieza a aplicar cosas zurdas, vamos a caer todos con él. Ahora si entra un zurdo y aplica las políticas adecuadas liberales, que es el caso de Víctor Paz, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, podríamos salir todos de este enorme hueco fiscal que tenemos y este desastre económico que han provocado los masistas. Pero bueno, en fin, me gustaría saber qué opinan ustedes de Jaime Dunn, es decir, eso, quisiera saber qué opinan ustedes de Jaime Dunn. Pueden suscribirse al canal, pueden seguirme en todas mis redes, pueden donarme a través del QR, como siempre, ya saben, son donaciones, no impuestos, entonces nada, es voluntario, y nada, si no me agarra, nos vemos la próxima. De hecho. La línea de que tú nos avasalles libertad, es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen, el sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculadas.